Desde Guadalajos Hechos, en directo, en red, Unidad Móvil. Rocío, buen día, adelante, ya te escuchamos. Buenos días, Alfredo, comentarte que nos encontramos en la Fiscalía, en el quinto PIX, PIX exactamente, Alfredo, en las oficinas de Fiscalía Especializada de Corrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios, tomando en cuenta, Alfredo, que hoy a las 9 y 30 de la mañana, se prevé que declare sobre el caso Terza el Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo, Marcelo Arroyo, y la segunda declaración se llevaría a cabo a las 2 y 30 de la tarde, por parte del gerente general de la empresa Terza, Vladimir Gutiérrez, en esta mañana. Entonces, estamos a la espera de la llegada del Secretario Municipal de Planificación, Marcelo Arroyo, y aún no ha llegado, como tú puedes ver, pero estaremos a la espera de esta declaración que va a advertir en calidad de testigo este Secretario Municipal, Alfredo, tomar en cuenta que el fiscal encargado de este caso, el doctor Ronald Chávez, habría informado que hoy nuevamente iniciarían las declaraciones por parte de esta investigación que se está haciendo sobre el caso Terza. En calidad de testigos, vendrían don Marcelo Arroyo, quien es Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo, y a las 2 y 30 de la tarde, el gerente general de la empresa Terza, Vladimir Gutiérrez, también estaría presente en calidad de testigo, Alfredo. Tomar en cuenta, Alfredo, que en esta mañana ya se habría entregado la notificación correspondiente a concejales del municipio de la Ciudad de La Paz, entre estos el concejal por el Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, y la concejal Katia Salazar, pero también al concejal Isaac Fernández, que se prevé que el día de mañana vengan también a declarar en calidad de testigo sobre el caso Terza, Alfredo. El caso Terza es un vulnerado caso ya con la Alcaldía Municipal de la Ciudad de La Paz. Rocío, si tenemos algo más, hasta un próximo contacto. Como te decía, Alfredo, solamente que ya han sido notificados en esta mañana, tenemos entendido el concejal por el Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, se prevé que mañana venga a declarar, recordemos que el fiscal encargado, en este caso Ronald Chávez, habría informado que hoy jueves y mañana viernes vendrían a declarar cuatro concejales, sin embargo, nos hemos visto sorprendidos porque hoy va a declarar a lo que, como te decía, el secretario municipal, Marcelo Arroyo, secretario de Planificación para el Desarrollo. 12.30 de la tarde va a declarar el gerente general de la empresa Terza, Vladimir Gutiérrez. Unidad Móvil